Mi abrazo fraterno y también mi gratitud para el IPL en Perú, para el Instituto Político por la Libertad. Hace muy buen trabajo, siempre han sido muy solidarios con quienes luchamos en la mayor de las antillas por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de todo nuestro pueblo. Hace ya seis meses y días que, vamos, no tenía ningún tipo de comunicación con ustedes, no podía leerle, no podía saber qué pasaba afuera de la estrecha y sucia celda donde me tenían confinado. Uno de esos lugares que, como dijese en una de sus novelas, el escritor ruso, Fyodor Gortoievsky, es un lugar, es un horrible, el sepulcro de los vivos, en tierra. A los opositores pacíficos, a los disidentes, somos enterrados en estos lugares en vida, con la intención de quebrantar nuestra voluntad, con la intención de hacernos desistir de nuestro modesto aporte a favor de una Cuba justa y próspera, de una Cuba con tos y para el bien de todo, como soñó Martí. Fueron seis meses bien difícil, completamente aislado, víctima de todo tipo de acciones represivas, víctima de todo tipo de humillaciones, pero también fueron seis meses de reafirmación de parte de muchos hermanos de lucha, de la familia, dentro y fuera de Cuba, de los amigos, que son solidarios siempre con nuestra causa. Reafirmación de que estamos muy unidos, muy decididos a continuar adelante hasta alcanzar la libertad, hasta alcanzar la democracia, hasta ponerle fin a la opresión y a la miseria. Fueron seis meses de duro ejercicio para que personalmente reafirmase mi compromiso de que debemos volcar todas nuestras energías y emplear todo nuestro tiempo en la consecución de nuestra importante meta. Y repito, esa meta se llama libertad y democracia. Libertad, democracia y bienestar para el pueblo de Cuba. Vamos a continuar adelante. La organización está ya en proceso de reestructuración, estamos moviendo todo lo que debe ser movido, cambiando lo que debe cambiarse para que las cosas funcionen mejor y fortaleciendo lo que debe fortalecerse. Estamos atravesando por una situación muy crítica porque junto al incremento constante de la represión de la tiranía, ha venido ahora a afectar al pueblo cubano y al mundo completo esta pandemia que tiene por nombre COVID-19. Pero así y todo, vamos a continuar adelante, vamos a seguir potenciando nuestra lucha con todos los cubanos, con todos nuestros amigos y sobre todo con la juventud, con esos jóvenes que tienen ansias, deseos de vivir en libertad, de que se les respete como seres humanos que son, que tienen derecho de poderse manifestar, de poder crear libremente, de trabajar, realizar o participar del mundo artístico, de labores culturales, de labores en el campo deportivo, en todos los campos por los que se interesa la juventud y que en Cuba resulta muy difícil porque hasta la cultura y el deporte en Cuba tiene un mecanismo de control y de censura que no permite al joven desarrollarse plenamente. Es decir, que vamos a estar moviendo nuestros proyectos, nuestras actividades en alianza estrecha con otras organizaciones, con otros activistas, con otros sectores de la población y poniendo especial énfasis en el trabajo con la juventud. Un fuerte y fraterno abrazo desde Santiago de Cuba a casi una semana de haber salido de ese lugar monstruoso. En verso lo dije así. Por amar a mi nación me envió la tiranía a una tumba sucia y fría en una horrible prisión. Y la respuesta a la acción de la tiranía es la siguiente. No temo yo a la prisión ni a los tratos inhumanos. La crueldad de los tiranos no asusta mi corazón. Un fuerte abrazo.